Música Hola, muy buenas, soy Tejairobi y estamos en la parte 22 del brujo, aquí del widget y como sabéis continuamos con la misión, esa secundaria la dejamos a medias, esta secundaria que tenía bastante buena pinta empecemos a pasar por los portales y pues nada, lo dejé aquí arriba, os voy a enseñar donde lo dejé porque he hecho aquí una cosilla, pero nada, me he matado unos bichos y he cogido un objeto que es el cristal he conseguido el cristal que ya usemos en el anterior vídeo para abrir el portal yo en el anterior vídeo me quedé aquí y nada, lo que he hecho ha sido bajar aquí a investigar y pues me he tenido que pegar con unos bichos que había aquí y he conseguido el cristal, básicamente o sea, no os habéis perdido nada, vale, pues voy a meditar rápidamente que no tengo ninguna golondrina y continuamos, venga, venga, como digo lo dejé aquí arriba, así que vamos a ver, vamos a ver cómo sigue esta misión porque como vimos está bastante chula, bueno, tiene buena pinta, bastante buena pinta va a ser misión secundaria sobre todo, ala, ala, ya decía yo, digo, no creo que pueda subir por ahí ahora, vamos, Gerald, a ver qué encontramos por aquí ahí ya vemos que hay otro portal, vale, 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 pues mira, el cristal he hecho muy bien en ir a por él porque justamente necesitamos, ya, lo tenemos que poner aquí vale, y ahora, ahí está, retiramos la magia y se enciende por aquí, ¿qué? por aquí nada, ¿no? porque eso, no, no, eso está muy alto eso está demasiado alto, nada, nada, por el portal vale, a ver de momento me siguen a hacer, que vaya, me siguen diciendo que siga para adelante madre mía, la que se ha liado aquí todo lleno de cadáveres Gerald, ¿estás seguro? de adentrarnos aquí hey, por ahí hay una puerta, ¿eh? ¿qué ha sido eso? hostia un bicharraco, tío bien, 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 me gusta, me gusta, me gusta empezamos bien, suerte que he sido listo y antes de, hostias y antes de esto de venir para aquí he meditado a ver, vamos a cambiar bueno, es que en verdad, claro cuál uso aquí, porque el que yo más mejorado tengo es el fuego pero claro, fuego, vamos a probar, pero no creo que le haga absolutamente nada hostia, no lo llevaba puesto, no me lo he puesto vamos, Gerald bueno, como sabéis, tengo el botón ya lo dije en el anterior vídeo, tengo el botón un poco tocado y a veces va y a veces no a ver, vamos a esperar a que se cargue y a ver si le hace o no yo creo que no, pero hay que probarlo claramente no creo que le haga nada pero por probar es que como es lo que tengo más subido hostia, pues hostia, pues hostia, pues pues, pues no está nada mal y encima se ha quedado como bugueado sí, sí, joder no está nada mal si le quita más el fuego que la espada no está nada, nada mal cúrate, Gerald cúrate cúrate, venga a ver, voy a intentar darle otra vez oh, no, no vale, va, va, va vamos, vamos vamos, Gerald Juan, si me estoy quemando aquí solo por acercarme a él o qué a ver, a ver tengo que curarme tengo que curarme hostia, pero ha sido buena idea de probar el fuego no me esperaba para nada el lado que estaba diciendo es que no me lo esperaba absolutamente para nada que fuese a quitarle tanta vida al fuego es más con el fuego le quito 80, 90 creo que eran y con la espada le quito unos 70 o así también unos 80 o sea que más o menos hostia, está muy bugueado por eso este por lo que veo está muy, muy, muy muy bugueado que raro que eso que han sacado ya 6 parches y no hayan arreglado esto vale, me voy a esperar un poquito más a curarme del todo porque como habéis visto cuando me acerco no sé si es por lo del suelo o qué pero me quemo sí, debe ser esto del suelo la cuestión es que cuando me acerco el cabrón me quema vale, vale, vale vale, va vamos, vamos ahora tengo que tirarle el fuego vale, vale ya lo tengo casi ya lo tengo me está destrozando el cabrón me está trinchando las golondrinas vale, vale no puedo ir por donde pasa él porque allá donde pasa deja el rastro de fuego y ahí es cuando me jode guagua, tío se está poniendo raudo ahora vale, ahí bien vete, vete, vete le he podido quitar bastante vida no, no, no la bola de fuego curate, Gerald curate hostia que lo hubiese dicho que el fuego le quita bastante vamos a probar hacerle la trampa mágica a ver si le quito más vida por un casual o a ver si le afecta a ver qué pasa hey hey estoy aquí no, no, no hagas fuego otra vez cabrón que no me puedo acercar estoy aquí vamos ven ven que cabrón solo con acercarme ahí ya me quemo, tío a ver no te quieres acercar te quedas bugueado pues hala pues ya te pego el fuego desde aquí no pasa nada ya está ya lo tengo hala muerto un golpecito más y me lo cargo está muy bugueado por eso no que casi me mata está muy bugueado por eso este enemigo por lo que veo cuando se desbuguea como habéis visto pega, pega duro pero coño cuando se queda así parado es un poco gilipollas el bicho no sé no sé muy bien y como os digo es raro que teniendo en cuenta que ya han sacado siete parches no hayan arreglado esto pero bueno a lo mejor es así no lo sé a lo mejor ya quieren eso que se quede parado para que tú te acerques y te quemes no lo sé muy bien a ver por aquí no queda nada ¿qué es esto? creo que podría haber usado esto contra el bicho ¿no? por eso me sale en amarillo eso parece ¿no? porque yo puedo hacer algo con la de axia bueno que diga con el art no lo puedo romper ¿y qué pasa? ¿hay algo aquí detrás? ah sí, sí mira por ahí pero a ver por aquí podría haber ido sin haberlo todo esto ¿no? hay como un camino aquí y ya no se rompe más no, no esto parece que hubiese servido para el bicho parece no lo sé seguro ¿eh? hostia hostia como me he quedado de loco o sea es un bicho de fuego le tiro fuego y le quito un montón ¿sabes? supongo que será porque tengo el fuego muy subido de nivel digo yo y aquí hay más que puedo romper a lo mejor es porque están preparados por si te pegas aquí con el bicho que se rompan y quede más espectacular la pelea puede ser que sea eso este que ahí había algo para saquear que estén ah no para encenderlo que estén preparados pues eso ¿no? pues si vienes aquí y te pegas aquí con el bicho y te va tirando las bolas de fuego que se rompan ¿no? y quede más espectacular quizás está preparado para eso a ver tiene que ser por aquí no hay otra le dijiste el escondite o sea el escondite es este ya o es aquí es aquí ¿no? la primera pista no estén instrumentos surgicales Filipa ha operado en alguien aquí no estén instrumentos surgicales Filipa ha operado en alguien aquí charred casi completamente no puedo leer una cosa vale a ver falta algo pero yo no he visto aquí 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 detrás de la columna algo que parece que no nos interesa ¿no? vale y ahí está vamos un megascope escorchido cubriendo en soja quizás uno de los cristales sobrevivió vale ahora ya sí que no sé dónde está la siguiente porque ahora ya no la veo registra los aposentos de Filipa con tus sentidos de brujo en eso estoy en eso estoy pero me falta bueno voy a seguir registrando las cosas de aquí para que se vaya quitando el amarillo tiene que faltar un rojito en algún sitio que no veo dónde estás pista dónde estás no te veo pues no eh no sé joder si le da toda la vuelta a toda la habitación en el techo tampoco ah aquí detrás marca vale vale aquí 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 aunque no sale rojo pero marca algo para investigar es muy pequeño vale 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 es muy pequeño es esto ahí está el cristalito cuéntale a la vida lo que has averiguado sobre Filipa y habla con Tris sobre el cristal pues venga o sea si lo llevas a ver bueno no bueno no no realmente no iba a decir que hubiese continuado en el anterior vídeo pero no porque ya duró una hora el anterior vídeo así que no 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 pensaba que sería más larga por eso pero bueno ya habéis visto está muy bien para hacer una misión secundaria te ponen un jefe hacemos esto de los portales que poquísimas vamos es la segunda vez en todo el juego que he hecho esto y mira que le he hecho ahora no tengo ni idea pero vamos ni idea de si estoy por el camino correcto o sea es que ni idea eh imagino que sí que simplemente ir volviendo vale sí 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 este es el que yo tuve que activar creo si no recuerdo mal vale vale perfecto vaya vaya por eso eh si no te consigues cargar al bicho no sales de aquí os lo digo eh si no te cargas al bicho ese no sales de aquí porque cuando he empezado quería mirar a ver si podía hacer algunas secundarias y hacer algunas cosillas antes de empezar a grabar como suelo hacer siempre y no he podido no he podido porque no estaban activados los portales así que solo tienes dos formas de salir de aquí o matándolo o con los pies por delante es decir muerto solo tienes esas dos formas hey lo he conseguido estás vivo sí hombre que esperabas encontré algo que hago se lo digo no se lo digo le diré que nada le diré que nada le diré que nada le diré que nada es que no quiero es que no quiero ser tan mala gente es la verdad hostia que al final igualmente joder quizás se le tendría que haber dicho la verdad o igualmente a lo mejor si se la obvio hostia no tengo golondrinas he subido cinco golondrinas a ver debería de debería de debería de ponerme ponerme este vale vamos que este con los humanos va muy bien ahí está lo pillo y ahora vengo le pego la hostia y lo mato de una lo mato de una he dicho ahí está ahí está por eso digo que va muy bien esto con los humanos como veis ya voy aprendiendo mucho como va el juego por eso me lo puse en difícil va ahora este va a morir de una no pero no me pilláis todos a la vez que si no me matáis sal de aquí que no me va nada que por cierto también sé que se pueden fijar los objetivos lo que pasa que no no me acaba de gustar y por eso no lo uso porque ya os digo no me acaba de convencerle el tema de fijar los objetivos voy a empezarme a curar porque si no vale va dejaré uno de los dos bloqueados por ejemplo este ahí está ahora al otro ahora al otro ahora al otro no no que me van a matar me mató que cabrón no si al final tenía yo razón que vaya a salir con los pies por delante bueno ya os lo dije que también de vez en cuando me matan pero bueno ya habéis visto me lo estaba currando lo estaba haciendo como dios manda con un buen poder dejándolos ahí quietos para poder ir luego y matarlo de un golpe que eso es lo bueno de este poder uff que lujo el disco duro de verdad uff que bonito que bonito en un momento si estoy vivo si vamos a probar no por probar yo creo que si le digo esto igualmente me dirán dámelo me lo suponía me lo suponía a ver si le das el cristal seguramente no te pegas con ellos pero no no es una leche te voy a dar el cristal extorsionista eres un extorsionista encima me has matado antes sabes que te digo ahora voy a usar otra técnica ahora voy a usar la técnica de quemarlos a todos a la vez y pegarlos a todos a la vez si puedo a este no se ha quemado que lástima bueno no te has quemado pues no pasa nada no pasa nada vamos a usar el otro vamos eh geral perfecto y oh no lo he matado de una como que no que raro a lo mejor a lo mejor tendría que haber ido por detrás claro vale lo pillamos otra vez pero no me pilles al mismo hombre a ver me he pillado al que iba primero vamos a intentar salir de aquí y ir para arriba vale a ver píllame a este al primero al primero ahí pasa que claro como están todos no puedo ir y pillarlo por detrás y quitarle mucha más vida porque por detrás casi que lo mataría pues eso de una vale pero paramos otro esta es la buena esta es la técnica buena bueno los vas parando y te los vas cargando ahí está venga venga que quedan tres a ver si puedo aprovechar y darle por detrás no ese no vale a este hombre ah venga 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 no me vais a matar otra vez vamos quedaban cuatro cuatro no cinco puede ser no que me matan otra vez por despistar a ver Jairo a lo que estamos vale ese está muerto perfecto ahora si quedan tres venga baja baja tantas ganas que tienes de matarme baja baja tantas ganas que tienes ala dos por una chaval vámonos ahora que ahora estás tú solo ahora estás tú solo ahora si vamos a probarlo ahora me vengo por detrás y aguanto el botón ah no me he equivocado a lo mejor es con el triángulo yo sé que se puede a lo mejor no es con todos los enemigos bueno lo habéis visto que antes me he matado a uno antes los he matado de una no no sé por qué no sé con este si es que no se puede justamente con este o qué pero hay algunos que sí que me los mata de una y otros que no pero vale solucionado y con un poder diferente va van a usar siempre el fuego hostia por eso que cabrones eh me la querían jugar para eso querían que bajara yo a ver qué pasa por eso porque bueno el rey se supone que el rey solo quería que le trajese a la chica no hablamos del cristal así que cristal me lo quedo yo porque es eso el rey en ningún momento habló de que le trajese un cristal el rey lo único que me dijo era que le tenía que traer a la filipa viva que por cierto la misión no ha terminado porque claro no bueno a lo mejor sí pero porque ya sabéis aquí hay unos giros muy raros ¿eh? ¿eh? ¿dónde vas? aquí hay unos giros muy raros a veces en los acontecimientos pero vamos que en teoría no debería haber terminado la misión porque tengo que ir a encontrarla y llevársela al rey se supone es la teoría ¿no? debería ser así no estoy 100% seguro pero debería de ser así a ver antes de que se me olvide vamos a meditar bueno de verdad que lujo es que en un momento en un momento estoy de un lado al otro a ver no bueno da igual medita todo eso si quieres tanto pues medita todo eso llegar no pasa nada a ver espera a ver espera espera no espera no 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 primero vamos a hacerlo por orden como bien me pone ahí primero vamos a ir a la otra vamos a hablar con la atriz que la atriz está en la otra ciudad está aquí vale y el que más me interesa el que más me interesa es este porque si cojo este luego tengo la atriz esta vuelta así que el que más me interesa es este de aquí vamos vamos let's go a ver a ver que pasa con el cristal tengo que acordarme ahora cuando termine de hacer esto de cortar y ir a vender las cosas reparar objetos y todo eso eh ya la empiezo a tener rota la arma por qué demonios me hacen ir por aquí si podría atajar por el otro lado bueno igual yo por si acaso sigo el gps unas moneditas por favor unas moneditas para mí no tengo amigo no tengo soy pobre yo también necesito muchas armas no es por aquí ah sí 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 que es sí ¿quién estás aquí? Tris le dije desde el principio no hombres no pets es una casa decente para decentes no te preocupes no te quedas no te quedas no te quedas no te quedas hey Tris ¿dónde andas? lo siento Tris pero está en mi naturaleza allá donde voy lo robo todo Tris me da igual que seas tú si yo no me equivoco la Tris es la del pelo la de la pelirroja vamos bueno pelirroja o rojo porque tiene un tono muy fuerte lo siento de verdad Tris yo es que soy así está en mi naturaleza tengo que robarlo todo no puede ser que yo llegue a una casa vea cajones así brillar y no los coja ¿qué coño le pasa a esta casa que está como medio torcida medio caída tío Tris que demonio onda y ella también tiene un cacharro de estos como los que había allí en la en la habitación destruida Tris hola a ver uff todo esto hay que preguntarle la virgen deberíamos cambiar de tema y no me da otra opción no me da 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 iba a ser porque así mucho ha cambiado así ¿qué de la misma ¿qué tu mantiene la misma parte pero más es la misma ¿Has estado en Novigrad durante mucho tiempo? Tengo mucho tiempo para saber cómo no se acercan y sobrevivir. Y antes de venir aquí, ¿dónde estabas? Oh, lugares. En donde conseguí llegar sin tu ayuda, también. Lo que no significa que no estoy feliz de verte. ¿Qué querías hablar de ti? Tengo un mensaje extraño. No sé qué pensar. ¿Quién es? Ingrid Vagelbud. Aparentemente, la señora Vagelbud está preparada para donar una suma. Ella quiere ayudar a los majes a escapar de Novigrad. Supongo que esto no sería un acto de caridad. Sí, supongo. Y ese es mi problema. Vagelbud necesita un favor de mí. No detalles en la letra, sin embargo. Supongo que encontré el servidor del mercado de pesca. Se dice que tiene que explicar todo frente a frente, pero estos días, no puedo asegurarlo de conocerlo es una buena idea. Vale, a ver, tened en cuenta, os comento rápidamente. Si os habéis fijado, había al principio dos opciones amarillas. Le he pedido todo, bueno, le he hecho todas las opciones. Y quedaban las dos amarillas. Y primero le daba la de abajo. La de abajo es la misión secundaria que ella me dio, ¿vale? Porque si os acordáis, ella me dio una misión secundaria. Es una misión secundaria. En el otro lado, es una oportunidad que no puedo dejar que descarga. Necesitamos la moneda. Y el otro. No nadie te espera que te risquen tu vida. Yo te espera de mí mismo. Lo que pasa es que era más fácil. Cuando no sabía lo que sería torturado. Lo que sería escuchar los gritos de otros y no ser capaz de hacer nada. Lo que sí. Puedes haber escapado al cualquier momento. Sé, pero aún estaba preocupada. ¿Qué si me descarga en real Dimeridium? No siempre estarás ahí para ayudarte. No me gusta nada, pero te pareces determinada. No te dejarías dejar de hacer nada con esto sola. Gracias. El servidor. ¿Cómo lo deberías contactar? Dijo que se reconocería. Él va a ser en un tunic blu. Tiene un montón de cartas instaladas en su bolsa. Debería preguntarle sobre el precio para su pez. Tienes que ser broma. ¿Se dice que viene a tomar una rosa roja? No menciona flores. Pero no me refiero si te sientes que me dé algo. Es un mercado de pesca, Triss. Puedo obtenerle un poco de salto. Creo que será mejor si hablaré con el hombre misterioso en la túnica azul. Está esperando que me encontrara. Solo esperas cerca. Tengo que asegurar de que esa nota no llegue de los pescadores. Y luego te vayas. Bien. Nos vemos allí. Sí, pero no, no. Frena, frena, frena. No te vayas. Ya se me iba la tía, eh. No, no, no. No te vayas que tengo que preguntarte por la otra cosa. ¿Qué? Habla con Radovid. Me ofreció un contrato. Me ofreció un contrato. Para encontrar a Philippa. El tío. ¿No fue suficiente para que le pude a las manos? Probablemente quiere que le torturara más. Lo despegue, por supuesto. No. Geralt, sabes lo que ha hecho con ella. Relájate. Veis, pensaba que si acuerde, podría buscarla sin sus hombres entrar en mi camino. Factor es, estoy curioso de saber lo que ha pasado con ella. Entonces, ¿le aprendes algo? ¿Qué hago? ¿Le digo directamente lo del cristal? A ver, lo curioso es lo del cristal, ¿no? Así que vamos a darle aquí. Even better. He encontrado esto. Un cristal de México. Oh, es dañado. Pero todavía puede funcionar. Tiene que seguir una de las hermanas. Oh, oh. La Francisca es igual a la Zyria. Precisamente, pensaba que iba a llevar a la Zyria, otra vez. No, 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 no. Se parar a hesitar así, o sea, a lo que nos convirtiéramos Kyra y Frangilla. Frangilla está a nuestra parte. Ella nos va a seguir así, que suena a terminarse de negocio en Nilfgaard. ¡M引직ante! Eso lleva Kyra. El problema es que no sé dónde podrían estar su lugar. Yennefer y Tress. Yennefer nunca pertenece al Lodge. Y Tris? Bueno, veremos. Debo regalar mi visión. Puedo ir a Novigrad y luego ver a Arthur de Valista. La palabra es que Tris también está carousing sobre la ciudad. ¿Vas a insistir? Phil, perdón mi decir así, pero nunca volverá a regenerar sus ojos en su vida. Vilgefortz lo hizo. Estoy utilizando el mismo método, cultivando tispo y precioso. Estas cerdas, es mercados. Necesitaremos el poder. El poder de gran juicio. Eso es, no lo haré nunca. Eh... A ver... ¿De qué hablaban? De recuperar la vista, eso está claro. Hablaban de eso. No sé cuál a darle de los dos. Vale, arriba. Hmm... Supongo que Radovid le gustaría dar sus manos en esto. No le vas a dar a él, ¿no? No. Probablemente mejor si lo mantienes. Mucho mejor. Seré seguro conmigo. Voy a intentar cazar un spell diagnóstico. Tal vez aprender algo más. Buena suerte. Vale, y ahora sí. Ahora tenemos que ir a ver al rey para contarle las nuevas. A ver qué pasa, porque... Claro, le voy a contar todo mentiras. Bueno, a ver, supongo que le dirá que ha descubierto algo, pero claro, no le va a decir que ha de encontrar el cristal, eso está claro. De verdad, Trish, ¿qué le ha pasado a tu casa? ¿Por qué está torcida? Incluso el suelo de la casa está torcido, pero qué demonios. ¿Por qué está la casa torcida? ¿Qué pasa? ¿Que en la antigüedad se hacían así las casas? Mira, y esa también está torcida. ¿Qué coño? Ahora me fijo, eh. Realmente es la primera vez que me fijo en que las casas del pueblo están torcidas. Vale, a ver, rápidamente. Mapa del mundo. Vamos a marcar el puntito para irnos. Ok, vamos que nos vamos. Vamos a ver qué pasa ahora cuando vayamos a ver al rey. ¿Veis, veis? Es que me está encantando el juego. O sea, es que de verdad. ¿Dónde habéis visto misiones secundarias en juegos que estén tan curradas y tan bien? Si es que perfectamente podría ser una misión principal esto. Perfectamente. Esto no sé de qué están muertos aquí, pero oye, yo aprovecho y me llevo sus cosas. Es que de verdad, eh. Es que encima además es eso. Es que son buenas las misiones secundarias. A ver si que hay las típicas que son rapidillas, ¿no? Que no tienen gran cosa, no tienen mucho contenido. Pero luego tiene otras como estas que están muy, pero que muy bien. A ver, ahora sí. Vámonos a la otra ciudad a ver al rey. A ver qué pasa. A ver qué nos cuenta. ¡Ey! Ya estoy aquí. Pero no tengo muchas noticias. Simplemente que no estaba allí. ¿Por qué? ¿Cristal? ¿Cristal? ¿De qué me hablas? Yo no encontré nada de cristal. A ver, te voy a hablar con el jefe para que me abra el sitio y me haga subir, ¿no? ¿Cómo que nada de tonterías? ¿Que lo podría matar? ¡Ehhh! Creo que estoy intentando recuperar la vista. De momento hemos dicho que la cosa es que queremos encontrarla, ¿no? Pero de momento le vamos a decir esto. Vamos a probar. Uy, 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 que aquí va a haber pelea. Disculpe. Pero Ailhart mismo me ha enseñado a dudar a todos. Especialmente su palabra. Así que no hemos hablado de nada. Adiós. Adiós. A ver. Entonces ahora para... Supongo... A ver. Como le hemos dado cristal a la Tris, supongo que tendremos alguna misión que tenga algo que ver, ¿no? Con eso. A ver, a ver, a ver. No, esta no es. Claros muy, esta no es. Pues... No, no parece. A lo mejor me la dan más adelante, pero... A ver, a ver. Dejadme ver. Vamos a probar una cosa. Vamos a ver. Guardar partida. Vamos a probar una cosica. Vamos a guardar aquí. Y ahora vamos a cargar la de abajo. Vamos a cargar esta, que ha sido justo ahora. Sí, ¿no? Sí, esta ha sido justo antes de hablar. Y vamos a probar qué pasa si le digo lo otro. Solo por pura curiosidad mía, ¿eh? Bueno, y vuestra, supongo, también. A ver qué pasa. A ver qué pasa si le digo lo otro. Porque a lo mejor lo que hay que hacer es decirle lo otro para seguir buscándola. Y luego ya tú decides si se la quieres entregar, si no se la quieres entregar. Podría ser perfectamente así. O tampoco. A lo mejor le digo que está intentando recuperar la vista y... No sé. Es que también ha parecido que se ha enfadado. O sea, ha parecido que se ha dado cuenta de que le he mentido, ¿no? Y por eso ha dicho, hala, que te den. ¿Me estás mintiendo? Pues hala, adiós. Raro ha sido por eso que no me haya dicho de pegarme. Vale, a ver. Quiero ver al rey. Sí, sí, sí. Patatín, patatán. Aquí estamos. A ver. Que termina igual. Hostia, pues sí, sí, sí. Termina igual. Termina exactamente igual. Joder. Pues yo he pensado... A ver, no puede ser. Seguramente digo yo que más adelante voy a cargar la mía. Digo yo que más adelante... Pondrán alguna otra misión o algo que esté relacionado con esto. Seguro. Segurísimo. Voy a cortar y voy a mirar cuánto llevo, gente. Venga, va. Seguimos. Llevo media horita. Así que como mínimo vamos a seguir unos 15 minutillos más. Como mínimo unos 15-20 minutillos. Y pues nada. Ya he aprovechado de vender las cositas. He ido también a reparar las armas. Así que ya estoy listo para lo que venga. Vámonos. Y pues nada. He puesto esta misión, ¿vale? Que es la que nos tocaba ahora. Esta misión... Bueno, a ver. Para situaros. La secundaria que estábamos haciendo es una misión secundaria que nos dieron mientras hacíamos la anterior principal. Que la anterior principal fue la de la Siri. La que vimos... Bueno, sí. La de la Siri. Ya lo digo bien. La que vimos el poder ese guapo que tenía la Siri en el anterior vídeo. Pues esta es, ¿no? Es la que continúa después de eso, ¿vale? Pero como entre medias me dieron la otra, pues decidí grabarla. Ya sabéis que decidí grabarla porque está muy chula. Así que... Ahora estamos en eso. Estamos en la siguiente de la que hicimos en el anterior vídeo que vimos... Bueno, vimos. Llevé un rato a la Siri. A ver. Aquí es. Vámonos para allí. Mira, justo ha salido aquí una misión secundaria. Bueno, eso ya lo cogeré yo por mi lado. Vale, parece que no puedo ir por ahí. Me obligan a ir por aquí, parece. Una vuelta, ¿no? Entre las casas torcidas. Y estas cosas. Que para ir ahí tienes que dar... Madre mía. Una vuelta que tengo que dar para ir aquí. No podría... No sería tan sencillo como que hubiera aquí otra puerta. De verdad, ¿eh? Con lo fácil que sería. Hey, buenas tardes. Hey... Hey, ho. Ya están poniendo la musiquita de las cartas. Que como os comenté alguna vez, es una de las canciones que más me gusta de la banda sonora. Turututin... Tutin... Espera, no. Es el de abajo. Coño, ¿cómo que cuenta la Priscilla? Ah, no, vale, no, vale. Por un momento... Por un momento me he liado. Me he equivocado de nombres. Vale, no, no. Vale, vamos a hablar con la Priscila. En el pasado, enfrentando problemas, desaparecería y desaparecería en el morro con alguien más. Pero esta vez... esta vez no regresó. No due due long. Sé que esto puede ser raro, pero... no puedo ser seguro. Parece que me ha estado encerrando por algún tiempo, en diferentes formas, tratando de atraer mi atención. No me preocupes por hacer el esfuerzo. Gracias. No, gracias. Me he olvidado de notar a la primera vez. Luego decidió que dispara la luna, considerando la forma de Dandelion. ¿Qué te ha acercado? ¿Cómo sabes que no fue Dandelion? Dudu no es muy cantante. No. Él solo habló de algo que más que él mismo. Necesitamos convencer a Dudu a revelar. ¿Alguien de amigos que podemos dejar un mensaje con alguien que confía? Dandelion? Irina Renard, eso es todo. No, no, no. No es posible que alguien más que él no era. No. 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 Si estas mamas están listas para ayudar... Solo debemos mencionar Dudu. Irina y la compañía son profundamente indebtos a él. Dudu y las mamas, ¿cómo se encuentran? Eso fue mi trabajo. Alguna noche de abierta. Maxim lay comatoso en su vestido, lleno como un otter. Pensé de Dudu. Es difícil imaginar un actor mejor que un doppler. ¿Y Dudu se reveló a ellos así? No pensé que era fácil decirle a nadie. Pero Dudu y Irina se llevaron a uno completamente y... ...cualmente. Él se quedó tan esperanzas en el teatro. Que empezó a actuar con ti. Sí. Ahora Irina se siente terrible culpable. Se le dejaron a ponerse en peligro. Ella no se puede solucionar. Quizás podríamos usar una playa. Es decir, trabajar un mensaje para Dudu en algo. Llegar a él de esconderse de esa manera. No es una buena idea. Pero creo que algunas líneas suficien. Además, ¿tienes realmente que Dudu... ...hace días de asistir a las mamas que conoce? Entonces, ¿qué te sugieres? Tenemos que escribir una nueva playa. ¿Desde de scratch? Algo grande. Algo que agrairá a Dudu. Algo más importante. Debería tener un título maravilloso. Debería ser la palabra de la ciudad. Si deseas, podamos empezar con ella. Debería ser la primera vez. Vale, vamos. No sé si puedo escribir una obra. A ver, ¿qué le dices si le doy a esto? No estoy seguro de que estoy cortado para escribir una playa. Quizás tengas mejor hacer esto en tu propia. Debería ir más rápido si me ayudas. Debería ver. Podemos tener un gran tiempo juntos. Bien, supongo que podemos empezar a escribir la playa. ¿Tienes ideas para el plato? De hecho, esperaba. La clave es para convencer Dudu que él puede confiar en ti. Y que nos deseamos liberar el Dandelion. El mensaje debe ser claro, aunque naturalmente estrenado a la playa de la esencia dramaturgicala. Significa que necesitamos una estructura apropiante dramatica. ¿Followando? Sí, sí, sí. Bueno, a tope, dale. Todo está claro. Sí, sí. Ya, todo claro. Ahora para encontrar la forma expresiva para nuestro contenido. Una historia contemporánea. Eso sería mejor. Quizás sobre el conditierio de Povis. Lo que sé. Lorenzo Moller. Una historia de un hermoso, pero rostoso bandido. Y el Doppler que maneja a traerlo. Pero ahora el Doppler se esconde. Y solo puede contar con la ayuda de su amigo. Que es un hermoso. Que en turno está preparado para hacer algo para salvar a sus do... No, mejor. Su hermoso. Hmm... ¿Qué piensas? Necesita algo diferente. ¿Vienes creerlo, señor? Lorenzo Moller. Sí. O, quizás no. Espera, ya tengo. Seguimos, debemos establecer una historia de la urgencia de Erlenwald, los hermosos secretos, sus patrocinadores, una cursa, una reina cruel, una vela que suena a la noche, a lo que se revela su cara, es un monstruo, ahí para escalar la princesa Palabra, lo han matado, pero en ese instante, una hermana se va a entrar, y todo se termina maravilloso, así que se ha terminado, ¿sí? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo de esto? ¿O has decidido todo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es la naturaleza de la creatividad? ¿Por qué? Es la naturaleza de la creación de ideas y seleccionamos las mejores ideas. ¿Tienes decir, tu? Bueno, tú debes admito que estoy mejor acostumbrado con el teatro. Naturalmente, tú hará parte en la creación de este juego. Contribuido a la obra como un solo. Dandelion va a explicar cómo funciona después. ¿Tienes un buen título? ¿Venture a decir que eso es más importante en la historia? Tengo algunas ideas, quizás lo puedes elegir. ¿Puedo considerar mi opinión esta vez? ¡Claro! Somos partidos en esto. Estoy solo en cargo. Tengo dos realmente buenos. La salvación de Doppler y el triunfo de la salvación de la salvación de la salvación de los brazos. ¿Quién prefieres? A ver, la salvación del Doppler, rescate de una criatura cambiante o el triunfo del brujo. A ver, esos nombres son bastante... Queda más peliculero. Bajo mi punto de vista queda bastante más peliculero la salvación del Doppler que rescate de una criatura cambiante. Lo único que llama un poco la atención es lo de cambiante, pero ya está. O sea, no llama nada el título. O el triunfo del brujo. Ese aún un poco, pero... No, yo le diré a la de la salvación, ¿no? No, yo le diré a la salvación del Doppler. Es más corto, más corto. Un problema. No Dopplers en esta historia. Solo una princesa y una curación de la salvación. No, nada más sencillo. Necesitamos simplemente cambiar el Doppler en el deporte. El mensaje. Eso es lo importante. Un perro llegará y mantiene el Doppler. ¿Tienes? Bien. Así que es una comedia. No, yo estaba pensando más en la dramática. La verdad, si prefieres algo más light. Escucha, no voy a escribir la obra. Creo que la comedia es la opción más segura. Muy bien. Tengo que ir a trabajar. Por lo tanto, tú... Tienes que... Puedes... 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 Leer silencio... O... Puedes... ¿Estás bien? Bien. Si no necesitas ayuda con la escritura. Geralt, espera. ¿Una rima para The Witcher? Uhhh... ¿Has hecho The Witcher? ¡Ugh! Just keep quiet. A ver, a ver qué ha escrito al final. Fecho. Pude hacer un pequeño maestro de esto. Tenía un poco más tiempo, pero... Estamos frescos de eso. El mensaje hidden de Dudu. ¿Qué? 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 Estás tomando de reconocerlo de una escala? O... ¿Puedes imporzar? ¿Nos vamos a preocuparnos de eso más tarde? Primero, debes tomar el script a Madame Irina. ¿Estás seguro de dónde encontrarla? El truco se presenta en el jardín de la maíz de la maíz. Nos acompañan luego. Nos vemos. Vaya, vaya. La pelea que han tenido. Bueno, la pelea. Si es que es lo que ha dicho al final. ¿Qué pasa? ¿Que yo no tengo voz y voto o qué? Porque realmente lo estaba decidiendo todo ella. ¿Qué leches? Por favor, me dejas entrar, chico. Esto es donde la truco de Marina performa. Sí, pero solo puedes entrar con un ticket. No hay performance ahora. Las mamas están solo recorriendo. El proceso es interesante para observar, pero... Así que... ¿Quieres un ticket? No hay performance. Lo dijiste tú mismo. Puedes obtener un ticket. ¿Qué será? ¿Quieres un ticket? Sí, no me vendrá de aquí. Sí, solo estén fuera de la vista, ¿eh? Es horrible que estas mamas están en la reunión. En todo. En armas, en todo. A ver, esta, ¿no? No sé. Es simple. Madame Marina, ¿puedo hablar? Geralt de Rivio. Dandelions nos ha dicho mucho sobre ti. ¿Está con ti? No, pero espero que el vuelva pronto. Estoy aquí para hablar sobre Dudu. Hmm. Vamos a hablar en mis quartos en el centro del teatro. Vamos a hablar en mi barrio. Vamos a estar ahí. No, no. 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 No sería muy raro en él, ¿no? No sería muy raro en él, ¿no? No sería nada raro, ¿no? Como el Jasker. No es raro que el Jasker fuera del que... Ya sabes, el Jasker era el que, el que vamos, el que... Una detrás de otra, vamos. Bueno, todas a la vez, mejor dicho. Todas a la vez. Que ese era el tema. A ver. ¿Eso realmente podrá dibujarlo a la gente? Lo veo. Y esperas que pueda darte a Dudu también, a dibujarlo aquí. Entonces, debe de ser una nueva игра. ¿Y quién lo va a escribir? Priscila, en realidad. Ella está terminando escribiendo. Dice la historia de un periódico que rescate a un Dobler de una muerte cierta. Suena interesante. Debería tener un mirar. Pero primero debemos pensar en obtener la palabra y organizar alguna protección. Usher. ¿Te preocupes contener a estas cosas? ¿No? Creo que necesitamos Usher. Una playa sobre los Doblers podría ser controversial, pero ¿es Usher absolutamente necesarios? No puedo ser seguro si has atendido muchas performances, pero la gente de Novi Grad puede ser particularmente difícil. Apoles rotas, tomates, huevos, ese tipo de cosas. Axtes, butchers, cifras y cifras, en realidad. Bien, no hay nadie apropiado. Probablemente los Doblers. Estás seguro encontrar a algunos hombres que están dispuestos a hacer cualquier trabajo, por un poco de cifras. Gracias por ayudarte. Volveré una vez que encontré unos Usher. Nos vemos luego. Tienes que poner un poco de tu parte, ¿no? Para que te acaben de dar la ayuda. Pues bueno, gente. Lo vamos a dejar por aquí. No ha estado nada mal. No ha estado nada mal. Nos hemos cargado al GFS. Hemos terminado esa misión secundaria. No está nada mal. Hemos terminado la misión del Rey. Y yo supongo que, como os he dicho, seguro que más adelante algo tiene que haber relacionado con eso, ¿no? Porque de algo tendría que servir que le dé el cristal. Supongo que en algún momento me dirá, hey, que he arreglado el cristal. Ya sabéis que el juego es muy largo, así que es perfectamente posible. Creo yo. Vamos, ya veremos. Pues bueno, gente. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Y si sí, pues ya sabéis. Darle like, favoritos y suscribiros. Hasta la próxima. No, nadie, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera. ¡Get that gun away from me, psycho! ¡No! ¡Puto loco de mierda!